bueno buena gente cómo están en el día de hoy vamos a estar consiguiendo el disfraz o el custom de el gorila que está en la parte de la televisión del google y live en la parte de el tv quiz y también vamos a estar haciendo la misión que se encuentra en la isla escondida así que lo primero que tenemos que hacer es conseguir el disfraz del gorila entonces vamos directamente a ir a la isla esa parte se encuentra más o menos aproximadamente por acá así que vamos a ir primero para allá porque tenemos que ir y buscar un librito que nos avala y nos desbloquea poder volver a la isla del google y y poder conseguir lo que vendría a ser el traje de gorila para luego acceder a la a la a la misión no es cierto para desbloquear el cosito de los bananas el dispensador de bananas como ven estamos precisamente era un poquito antes es más o menos en esta posición del mapa vamos a aterrizar el helicóptero tenemos que ir a este punto de acá el cual nos dice ojo no se vayan a grabar las bananas es muy normal el que nos cuenta tú una expedición bla 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 no sé cuánto sí 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 nos dice dónde está el traje de el gorila no es cierto una vez que nosotros hayamos leído ese diario podemos volver a el tv show que más o menos se encuentra en esta parte del mapa y una vez que es medio tedioso porque la cuestión es ir y volver en búsqueda de las de las cosas pero con un helicóptero se hace sencillo es incluso si tienen el ovni que todavía no lo desbloqueamos y tenemos que hacer la misión del ovni venimos para la parte del tv show aterrizamos el el helicóptero de policía y tenemos que entrar por esta puerta y automáticamente el compañero nos va a brindar su traje porque está hinchado las pelotas de trabajar en la televisión se va a trabajar creo que una heladería según tengo entendido entonces ya automáticamente tenemos nosotros el disfraz de el gorila ya con este disfraz podemos acceder tranquilamente a lo que vendría a ser la misión de la isla así que volvamos hacia allá vamos a marcarla de nuevo en el mapa aunque ya está marcada vamos a ir directamente para allá y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que este vídeo no sea muy extenso esta va a ser la primera vez que hago esta misión así que no sé qué tan difícil o qué tan fácil puede hacer una vez que estemos acá más o menos aterriza en el helicóptero como para no perderlo en un lugar en un lugar desafable vamos a venir por acá y al tener el traje del gorila ya podremos acceder a esta compuerta que se nos va a abrir automáticamente que anteriormente no se nos estaba habilitando nos vamos a encontrar con el gorila que nos va a pedir sus bananas y no sé qué chucha más sí 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 robar y la idea sería bueno justamente sería poder habilitar a ver qué es lo que hay que hacer ok lo que tenemos que hacer es traerles algunas bananas de afuera entonces lo que tenemos que hacer es buscar bananas acá en el exterior creo que sin mal no recuerdo hay que buscar alguna banana entera una vez que encontramos la banana procedemos a llevársela al amigo ahí está una vez que le entregamos la banana al amigo entonces tenemos que entrar por esta pequeña puerta que es la que nos va a dar el acceso a su a su máquina la idea es conseguir todas las piezas que el chabón requiere para que arregle y le arreglemos la máquina entonces vamos a ir de a poquito bien ya perdimos y vamos a subir para ponerlo en la máquina como llegamos hasta allá y vamos por acá la idea sería evitar todas las maneras posibles acá tenemos dos nos faltarían uno más nos faltaría tenía que hacerlo no iba a poder sino este es uno y me estaría faltando otra de estas que tiene que estar acá Ahí está Logramos hacer que la máquina funcione Y ahora tendría que absorber todas las bananas Y el mono nos tendría que dar La recompensa Ahí está Y ahí está Ahí desbloqueamos el banana Depositor Uff Costó un montonazo Pero bueno Se logró Bueno Este es el traje de gorilas Y Este es el traje de las bananas Que me lo voy a dejar con el traje de gorilas Claramente Y hasta donde tengo entendido Esto puede dejar bananitas en el piso Esto puede ser muy insoportable Dios mío Bueno chicos Hasta acá el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Hemos conseguido El traje de gorila Y el dispensador de bananas Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima